Un usuario del metro de la Ciudad de México de 62 años. ¿Qué le pasó? Pues perdió parte de su dedo, pulgar, se le atoró un dedo. De la mano ahí en la puerta de un tren en la estación Hidalgo, esto es de la línea 3. Ay, parcialmente perdió el dedo. ¡Qué dolor, no! Efectivos de la policía bancaria e industrial lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital. Nada más de ver, esto duele, caja. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí.